Buenas a todos Hoy vamos a hacer el último patch opening El fin de semana El representante de la UEFA Champions Ahora que nos sacamos Nos quedan solamente 11 bolas oro Solamente 11 bolas oro Como el amor Muy bien Muy bien Buena negra Con el Isco El señor Isco Este es uno de los que gustábamos Muy bien Vamos a ver 31% Pero solamente son 11 bolas Doradas Lo que nos queda Venga Lo que nos queda Nos queda ¿Quién es? Venga 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 y por último el último el último tiro vamos bolita vamos a tener que acabar todas las oro si esto es realmente el porcentaje que utiliza conami es el de vamos a acabar todas las bolas pero seguramente los grandes crack tienen un 0,01% un 0, muy poco por ciento porque no es normal esto ya vimos a otro a otro youtubero que subió y tuvo que llegar a agotar todas las bolas para sacar a los grandes crack pero bueno está hecho así lógicamente para que para que te cueste más trabajo bueno pues hasta aquí esta mini pack opening hasta la próxima adiós